¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Reanestardio, vale, y episodio número 4, estamos con mi perrito, 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 que me dijisteis que me tengo que acordar de rellenarle el agua, vaya, y después de estar dando una vuelta me imagino que será eso, lo del tema del agua. Así que bueno, voy a recoger primero los parsnip que nos han crecido, vale, voy a aprovechar para, vale, me dijisteis, al contrario de lo que yo venía haciendo, que vendiera los que llevan estrella, vale, voy a dejarme de momento esto, el cuarce este lo voy a vender, vale, es que no estoy del todo segura, vale, de estos tengo 3, pues me voy a dejar 2 por si las moscas. Bueno, cuarce tengo 7, vale, hoy tenemos que hacer muchas cosas, vamos a ver si me acuerdo de todo, de momento vamos a meter esto para venderlo, tenemos una nueva misión... ¿Qué estás haciendo maldito ser del habernos satánico? Tenemos la nueva misión que era lo de asesinar 10 slimes, la verdad es que eso es lo que me apetece hacer, me estoy liando. Pero antes de nada vamos a mirar, ya me dijisteis que lo de mirar el tiempo me esperase para más adelante, para cuando tuviese animales, porque si llueve al día siguiente tengo que como proteger, ¿no? De alguna manera a los animales que tengo, a mi ganado, pero como todavía no tenemos ganado voy a pasar de eso, vamos a ver, era esto lo de la fortuna, van a saber si voy a tener suerte en la mina, como nos vamos a ir a la mina pues vamos a ver que nos dice. Bienvenido al oráculo de Wilkins, el único en mayúsculas shows donde la voz de los espíritus es canalizada directamente hacia ti. Los espíritus están de buen humor hoy, creo que vas a tener un extra de buena suerte, maravilloso, 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 maravillosísimo. Así que vale, vamos, primero de todo voy a regar, no sé si tengo alguna cosa, vale, esto también, esto no sé qué hacer con esto. Vale, nos vamos a llevar las geodas y me voy a llevar también, no sé, me voy a llevar esto por si acaso, es que realmente no sé. Vale, esto también me lo llevo, al menos me voy a llevar uno, esto me lo llevo entero. A ver, aquí abajo pone Gunther, te dirá más sobre esto, Gunther te dirá más sobre esto, Gunther te dirá más sobre esto, esto lo abrirá el blacksmith, o sea, el herrero. Y yo creo que ya, vale, la cosa esta la voy a vender. Vale, vamos a ver, me estoy liando, me estoy liando un poco fuerte, voy a coger, antes de nada voy a regar y voy a ponerle agua al perrete. Vale, para que no se me olvide, también quiero plantar más semillas, para tener más cultivo y más rollo, esto lo puedo hacer así. Correcto, vale, nos vamos yendo. Vamos a dejar esto y yo creo que de camino irán abriendo las cosas, son las ocho y media, o sea que ni tan mal. ¡Una ardilla, una ardilla! Te he visto, te he visto, te quiero para mí, te quiero para mí, se ha metido en el árbol. Vale, vamos a ir recogiendo también cosas. Artefactos, es que realmente no sé muy bien dónde tengo que ir porque todavía no tengo muy clarinete dónde está todo. Bueno, vamos a ver. Primero vamos a pasar por el sitio este, ya me explicasteis qué es esto del Comedy Center y que tengo una flor. ¿De dónde he sacado? La acabo de coger. O sea, tengo que irme allí físicamente y... La acabo de vender, la acabo de vender, la acabo de vender, la acabo de vender. Vale, no pasa ni media, ¿vale? Vamos a ver si encontramos las cosas. ¡Los monstruos conocidos como Slimes! Esto me viene fenomenal, me parece a mí, ¿eh? O sea, dámelo todo, dámelo todo. O sea, tengo una quest que me dice... ¿Pero qué estás haciendo, maldita sea? Tengo una quest que me dice que mate 10 Slimes y he cogido una quest que me pide que derrote 8 Slimes. O sea, espero que me cuenten a la par porque, vamos, es matar dos pajas de un tiro muy picolino. Es el cumpleaños del niño, vamos a sacar algo de la basura y se lo regalamos. Dame algo... O sea, algo de la basura, ¿no? No voy a gastar nada de lo que llevo encima para dárselo al niño, ¿no entiendes? Vamos a colocar esto aquí abajo. Hola, niño, voy a buscar en la basura de tu casa a ver si hay algo ricolino que te pueda gustar. Mira, una lata. Creo que a nadie le gusta una lata de estas. No sé qué es el niño. Pero realmente como me da chufa muy fuerte, que al niño le guste o no le guste, yo voy a probar a darle. No sé, igual, quién sabe. Toma, niño. ¿Esto es para mi cumpleaños? Gracias. ¿Está llorando? Está llorando de la emoción. Una lata de Coca-Cola, niño. Que te vaya bien. ¿Estás contenta? He salido a buscar bichos, pero mamá... No sé lo que dice su mamá. No sé, es que no me importa. ¿Sabes? Si tuvieras 10 años más, a lo mejor me importa. Hola, señor. Eh, perdón. Me he liado. Me ha podido la ansia, viva. Me ha pillado buscando la basura. Vale, vamos a ver si yo me aclaro un poquete. Pero estoy haciendo un poco el retromonguer. Son ya las 10 de la mañana, ¿vale? O sea, vamos a ir primero. Creo que es aquí abajo. No, me lo estoy inventando. Vale, aquí está el museo, ¿no? Niño, no me persigas. Que te haya hecho un regalo de cumpleaños no quiere decir que me tienes que perseguir. Tú no eres Gunter, donate tu museo. No sé qué estoy donando. Vale, pues voy a donar. Y esto también lo voy a donar. Y esto también lo voy a donar. Y este artefacto lo voy a poner aquí, en plan, como aparte. ¡New record! No, new regard. ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? Dame algo, ¿no? Collect regards. ¿Qué es eso? ¡Ah, que me da re... Coliflor, coliflor! Ya no tengo que comprar semillas. Esto está muy ricolino. Eh, hola, señor. ¿Dónde está mi Sebastián? Eh, vamos a ver. Tienes aquí una nota. Eh, sí, pero esto... Vale, en plan, es un stack. Es un... Un stack. Un grupo, un conjunto. Un montón de movidas. De recetas de estas. Vamos a ver. Geoda. Toma. ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Bueno, no lo sé. Arcilla de esta. No la quiero para nada. ¿Las puedo dejar todas? Tengo que ir una a una. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso me gusta, eso me gusta. Eso tiene buena pinta. ¿Me estoy quedando, pobre? ¿Me has dado piedra? Maldita sea tu estampa. ¡Eso brilla, eso brilla! ¿Qué es eso? Malakita, malakita. Eso es un mineral. Seguro que mola. 10 de piedra. Bueno. Menos dado una piedra, iba a decir. Sí, menos dado una piedra porque me ha dado 10. O sea, bien. ¡Gracias, amigo! ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué llevo esto en la mano? Vamos a ver esto qué es. Mineral. ¿Esto qué es? Mineral. 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 ¿Se lo damos todo al tipo este? No sé. Igual, como me pidan luego un mineral de estos. Me voy a acordar de este momento, pero fuerte, eh. Me la juego, me la juego, me la juego. Me la juego. Estoy loquísima. Toma, amigo. Estoy loquísima. Mira, te vamos a dar cosas. Este es súper bonito. No sé. Lo vamos a poner aquí arriba. En plan, porque es súper guay. Y ya está. ¿Te ha gustado? No, me ha faltado una cosa. Me ha faltado una cosa. Amigo, espérate. Que te doy otra. Esto que parece, no sé. Parece una libreta o algo, ¿no? Vale, ya está. Toma. No me regalas nada, maldita sea. Están ahí mis cositas. Vale, vámonos. ¿Dónde nos vamos? Hemos dicho. Preciosa, preciosa, preciosa mía, preciosa mía. ¿Te gusta la clay? Eh, lo siento. Sí, he dicho algo demasiado grosero, ¿no? O sea, sorry por adelantado, supongo, si digo algo grosero. No he dormido mucho esta noche. ¿Por qué no has dormido? ¿Por qué no has dormido? ¿Qué es lo que tú quieres? A ti, a ti. Bueno, a ti, no sé. Sí, a ti. ¿Y ves una faldita, no? Quiero mirar debajo de la falda. Eso es lo que quiero. Vale. Vamos a buscar la basura del herrero, que esto siempre mola. No tiene nada. Vale, vamos a apartar esto de aquí. Vale, yo creo que me voy de cara a la mina. A matar slimes y cosas de esas. Aunque debería de prestarle un poquito más de atención a mi granja. Dame uno. ¿Dónde está la mina? Por cierto, me estoy moviendo muy al azar. Vale, aquí detrás se supone que hay un camino. Eso es correcto. No tengo nada para comer, ¿eh? Pero bueno, yo estoy loquísima. Vale, vamos a ver. Vamos al 10. Ya que estamos, nos vamos para abajo. Uy, esto tiene... Te mato, te mato, te mato, maldito. Hay mucha gente, hay mucha gente. No me quiero acercar mucho. Pero es que no me quiero acercar porque luego... No, no, no. Te echo ahí. Me cago en la madre del cordero. Apártate de mí. Ser del averno satánico. Vale. Me ha contado... Dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo. No me agobies, no me agobies, no me agobies. Me ha contado como uno... Me ha contado como uno maravilloso. No me agobies. Es que me pongo muy tensa. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo creo que si le mato antes de que... Va, en serio. Va, en serio. Va, me agobie. Me agobie. O sea, pero en plan... Es que claro, si pudiera tirarlos para atrás... En plan hacerle el no-back antes de que me destruyan toda la existencia... Pues mejor, pero no. La estoy liando paradísima. ¡Eh, eh, eh! Digle, 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 digle. Ya paro. ¿Pero te puedo matar o algo? Me cago en tu madre la torta. Seguro que me dan algo interesante. Ostras, pues no sé yo, eh. Aquí podéis salir. Venid aquí, malditos. Malditos. Te voy a hacer toda la trama. ¿Sabes lo que te digo? ¡Wow, wow, 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 wow! Toda la trama, toda la trama. Tú me vas a dar algo intenso. ¿Qué me has dado? Bombas. ¿Y esto qué puedo hacer con esto? ¿Puedo tirártela? En plan así... ¡Pum! Quiero probar. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Maldita. Ah, que la dejo en el suelo. ¡Ostras! Pues sí que ha reventado. ¡Qué divertido! Pero con esto no le voy a dar nunca jamás. ¡No, no, no! Te quiteo como quiero. O sea, cuando tengo suerte, ¿vale? Vale, cinco de ocho. Estoy rota, estoy rota. Rota, rota, rota. Ven aquí, maldito. ¡No! Te tengo, te tengo contra la pared cuando yo quería. Flip, 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 flip. Contra la pared un huevo, ¿sabes? ¿Ahora qué? Voy a matar a los dillets estos. Vamos, te tengo ya pillado el punto, pero fuerte. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué me ha dado? Una geoda. Vale, ¿y ahora por dónde? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Maldita, maldita, maldita. Se atostampa, maldita. Se atostampa, no, no, no. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Me da miedo, me da miedo. Es que, loco... Ven aquí. ¿Qué ha sido eso? Un nuevo camino O sea, tengo que vaciar Toda la sala, estáis viendo mi vida, ¿no? ¿Me lo puedo comer? Cero energía Es que en realidad no quiero energía, ¿sabes? Yo lo que quiero es, estoy furísima ¿Me ha dicho que se ha abierto un nuevo camino? ¿O lo he entendido como el culo? Son ya las 6 y 40 ¿Pero qué me pasa en la cabeza? O sea, imposible ¿Esto cómo funciona? Yo había jurado que ponía que un nuevo camino se había abierto Pero en plan, lo mismo me lo estoy inventando fuerte ¿Eso qué es? ¿Qué estoy haciendo? ¿Esto es para bloquear? ¿Y me da como un delay? Si eso es así Mola Vale, me parece que me da un poco lo mismo Si se ha abierto ahora un nuevo camino Porque es que Eh... Hola ¿Cómo continúo, loco? Ah, ¿qué? ¿Es aquí, hacia abajo? Pues sí Vale, esto tiene pinta de que lo puedo arreglar luego en algún momento Ah, que lo puedo romper con la espada Estoy viendo, ¿eh, maldito? Estás flipando Demasiado tarde Quería probar, a ver ¡Ajá! Estoy rotísima No puedes conmigo O sea, no puedes conmigo Soy más lista que tú Tengo que terminarlo, ¿eh? O sea, no me voy de aquí sin hacer lo de los slimes Es que sería tonto Hola ¿Una carretilla me puedo subir? Es como O sea, subir no lo sé Pero robar todo lo que yo así he podido Mira, un diglete eso Ven aquí Te reviento, te reviento Ostras, me he acercado como demasiado Vale Hola Mira, semillas en plan Variadas Ven aquí, bonito Melio, Melio No, no, no Maldito, maldito Maldito Me cago en la leche Ese no me gusta Ese no me gusta Me van a matar Me van a matar Me van a matar No, eh, no No, eh, no No, eh, no No, no, no Sabía yo que los voladores eran mala señal Estoy fuerísima Me voy a tener que comer algo, ¿eh? Mira mi vida Ya no me das miedo Pero nada Y como no me das miedo Me acerco de más ¿Sabes? Estoy así de rota Vale, vamos a ver ¿Cómo va esto? Vale, ya tengo la misión Me falta uno Me falta uno y me piro O sea, es que no No me voy a complicar más ¿Dónde estoy? En la 13 Vale, creo que había un Diglett por ahí Dando por saco Igual lo tengo que matar Sí, aquí Va, va, va Que te reviento Eh, 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 eh Maldita sea, tostampa ¿Qué es eso? ¿Me lo puedo comer? Dámelo ¿Me puedo comer la fibra? No sé, ¿me puedo comer algo? ¿Un artefacto? The fuck De hecho, estoy a tope No puedo llevar nada más La clay la tiro O sea, es que me la bufa fuerte Me he venido cuando me ha sido las cosas Vale, esto sería ideal para comérmelo ahora Pero, eh, no No me puedo comer la fibra Que no quiero Que no quiero Vale, ahora qué Tengo que romper rocas Y tal Para ver si bajo Vamos a buscar No sé exactamente Si funcionará así Pero vamos a buscar Oye, oye, oye Eso es mío Que para algo le he picado yo Estoy como furisima, ¿no? ¿Me faltaba uno? Me falta uno ¿Cómo voy de energía? De energía voy sobrada Pero de vida me voy a morir, eh Creo que estoy forzando muchísimo Me da a mí la ligera sensación Pero vamos Hemos venido a jugar O sea, esto está clarinete Creo que no puedo coger No puedo Vamos a ver Shab tengo muchísimo, ¿vale? Me da miedo Me da miedo que estas cosas sean bichos Vale, ahí está Mi muerte, mi perdición O mi salvación Tengo sueño ¡Son las 12! Buah, estoy furisima No me pegues 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 Vale, lo tengo Lo tengo Lo tengo Vamos a buscar un poco Por si acaso Es que estoy en el nivel 14 Eso significa Que una más Y encuentro salida Madre mía 12 y 20 Apuestas a que me desmayo O me muero O se acabó lo que se daba ¿Dónde está la salida? Tendré que picar Venga Fast and Furious Fast and Furious Me puedo estar muy lejos Hoy iba a tener suerte Hoy la fortuna Me iba a sonreír Un bujo O sea, un pecho Me cago O sea, me cago Me piro a mi casa O sea, solo quería desbloquear Esto, me voy Corriendo Pero corriendo fuerte O sea, vuelvo a llegar tarde a casa Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Quería vender cosas Pero es que mirad la hora que es Creo que voy a forzar Da igual No vendo nada No vendo nada Total, lo que tengo 10 minutos 10 minutos 10 minutos 10 minutos La madre del cordero satánico O sea, pudo hacer un anillo Porque he pasado de combate Y tengo 5 más de vida Qué estrés Qué estrés Ha sonado como muy feo Está lloviendo Fortuna Bienvenido Tu número de la suerte Ah no Que he puesto el día Mañana es un día soleado Vale, gracias Fortuna, fortuna Que me he equivocado Muy bien Los espíritus están medio perturbados hoy La suerte no No va a estar de tu lado Vale Me la ufa No me voy a la mina ahora Me cago, me cago fuerte Vale Está Está lloviendo Vamos a ver Vale, esto Vamos a guardar Ahora miraré Vale Vale Primero, lo que me interesa Plantar semillas Espérate, espérate Creo que tenía sap de ese Como para Párate, párate Como para parar un carro Voy a hacer fertilizante Que creo que mola eso Vale, vamos a ver Al menos 10, ¿no? Que para algo tengo 10 semillas de esas Vale Veamos Vamos a colocar cosas Aquí No puedo Está ya fertilizado ¿No? Por lo que veo en el suelo Maravilloso Vale, voy a ir plantando Por orden Bien, bien, bien Dos Pues aquí delante De ti Una por ahí Una por ahí Y fertilizante Por ahí Y por ahí Maravilloso Estupendo, estupendo Vale, voy a guardar el fertilizante Y ahora Vamos a ver Ah, también tengo dos de estas Vale, espérate Voy a plantar de esto Que no sé lo que es Es que ahí detrás Como que no veo nada Aquí y aquí Aquí y aquí Maravilloso No sé qué planta Parecen distintas No lo sé Vale, vamos a guardar esto Me llevo la geoda Me llevo el artefacto El mineral Este no sé lo que he hecho con él Vale, esto Este todavía le interesa a Gunther A lo mejor tendría que ir haciendo barras No lo sé No estoy segura Vale, vamos a ver Eh, tengo que Entrar en la guild Y tengo que hablar con el wizard Espérate, espérate, espérate Que estoy viendo Robin Por aquí Sé que tienes un mogollón de piedra Eh, alrededor de tu granja A Surplus Surplus Superávit Si tú tienes superávit En plan de que Eh, se te sale la piedra Por las orejas Y no la quieres Deberías considerar dármela Bueno, sí Para que O sea Debería considerar En que ella me haga una coja ¿No? Una Una construcción Eh, se puede poner en la granja Y te sirve Y no sé qué Para refinar No sé qué La verdad es que No sé realmente Qué me está ofreciendo Perdido He perdido Mi hacha favorita Si tú la encuentras Por favor Recupérala Eh, asap Creo que es algo así como Lo antes posible O Y lo mismo me lo estoy inventando Ya sabéis Eh Hay camiones O sea Que lleva un tiempo sin ella Da 250 de oro Para alguien que la encuentre Vale Me han dejado una misión en el correo Eh Robin ha perdido su hecho favorita La última vez Que ella recuerda Haberla usado Estaba cortando madera Al sur Del rango de Marni El rango de Marni Es donde El rango ¿Sabes? El rango El rancho Es aquí donde están O sea Tiene que estar por Por esta zona de aquí ¿No? Supongo Vale Vamos por partes Primero voy a bajar Y nos vamos a la casa del brujo Pero igual es un poco pronto Vale, vale, vale Vamos a limpiar un poquete ¿Vale? Porque es que también Esto lo estamos dejando Como súper mal Pasando de todo Eh Aquí como que tengo ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Tengo exceso de cosas aquí A ver ¿Y dónde le echas hasta la base del árbol Para cortarlo? Me estoy armando la pesa Un lío pero fuertemente Vale Vamos a empezar por aquí Vale Me acaban de dar una semilla Es que claro Es bastante pronto Como para que me vaya Es que Zap de este O sea Te dan como cantidades industriales No sé si realmente Me va a hacer falta tanto Pero bueno Voy a quitar un poco de cosas Y cuando se haga la hora Más o menos Vuelvo con vosotros Eh, eh Algo está pasando Algo está pasando Ey O sea Uy Como huele O sea Están ahí jugando Con las alcantarillas Puntos suspensivos ¿Por qué está cerrado? Quiero explorar las alcantarillas Pues para que no te hagas daño niño Creo que Gunter Tiene la llave Gunter es el del museo ¿No? Profesor Gunter El hombre que lleva el museo ¿Por qué piensas que él la tiene? ¿Veo una llave En plan Súper antigua y tal? O sea O sea que La ve fuera O sea que Veo una llave Súper grande Y súper tal En su bolsillo Todo el tiempo O sea Solo una La puerta Súper creepy De las alcantarillas Tiene que ser justo La que encaja Con esa Antigua llave Planleña Está haciendo ahí Una asociación Entre el aspecto Que tiene la llave Y Y la puerta Supongo ¿Se ha oído algo? Han salido corriendo Pero en plan Cagaos de miedo ¿Qué estáis haciendo? Algo se ha movido Por ahí Qué miedo Qué miedo todo Voy a mirar Que yo soy súper rockera Y súper metalera Y no le tengo miedo a nada Mira qué cantidad de basura Qué guarradas Iba a decir A que me caigo En plan así Uh ¿Qué está pasando? Ah vale Ha sido nada más Que una Que eso Una movida ¿No? Vamos a ver Si Llego ya A la casa Del hombre este Vamos a ver Vamos a ver Y me falta una flor Para lo del centro comunitario Pero no No la veo Ahora nos daremos Una vuelta Por el barrio Hola Bonico Dámelo todo Los Elementos No me da igual Me da igual Ha salto una frase Super épica Y este es tu pago Como lo prometí Como estaba prometido Vaya O lo que sea Me da lo mismo Done Trescientos Trescientos veinte Bien rico Lino Vale Amigo ¿Puedo hacer algo por ti? Parece que no Parece que se caga en mi cara Bastante fuertemente Vale Vamos a ver Voy a ir Estamos en el sur Ya más o menos No vale Pues voy a coger el camino Hacia allá A ver si vemos La El hacha perdida Vale Ya puedo hacerlo Pero claro ¿Ahora qué hago? Vale Voy a hacer Vale Voy a hacer una cosa No sé si se hace así Pero Primero voy a buscar El hacha De esta señora Y después de eso No sé si por aquí Estoy yendo en buen camino Espera 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 ¿Estamos ya? No sé Es que no sé Donde estamos Es todo muy confuso Vale Creo que esta es la casa de Lea Vale Esto es Vale Digo yo que estará por aquí ¿No? Vale Si esto es el rancho Y el sur Porque era esto ¿No? El sur Vamos a ver Por aquí Por esta zona De aquí abajo Quizá No sé si me estoy moviendo Demasiado Al sur O sea En mi geto Chaval Estoy rotísima Es maravilloso Es maravilloso Vale Voy a ir a casa Voy a recoger Los materiales Que hacen falta Para el Para los del centro comunitario Y luego voy a ir Con cuarzo Para arriba Vale Porque como tengo que ir A casa de Robin A darle al hacha Con un poco de suerte Veo a su hijo Y le puedo dar Un regalito Así que voy para allá Vale Ya estoy en la casa De esta mujer Hola Bonica Eh Has encontrado A mi hacha Que alivio Eh O sea Estaba usando Otra cosa En plan No sé qué Gracias ¿Qué me has dado? 250 Not bad Not bad Y aún tengo que pasar por aquí Nivel 40 Too much Too much Vale Vamos a ver Tu hijo ¿Dónde está? ¿Va a salir En algún momento De casa? Seguro que no Encima está lloviendo Tengo un regalo Para ti Tengo un regalo Para ti No sale No sale Vale No sale Luego vendré a buscarlo Voy a ir Al museo A ver si llego Antes de que no me cierren Y A darlo De la geoda Pero claro No sé si voy a llegar A tiempo Tampoco es esta gente Hay algunos Como que cierran Prontísimo Yo creo que todavía Estoy a tiempo Hola El valle Se ve muy interesante Cuando llueve ¿No lo piensas? No lo sé Bien Correcto Vale Vamos a ver Es por aquí ¿No? Vale Aquí tenemos al herrero Voy a ver que me abra la geoda Si por casualidad Me diera algo chachi Hola señor Un mineral Vale Gracias No sé realmente Qué hacer con los minerales No sé si me van a servir En crafteos Yo creo que no Así que los voy a ir vendiendo Todos Menos Que me guardaré Alguno por si acaso Vale Vamos a poner esto aquí Vale Estos son artefactos ¿No? Vale Pues voy a poner este aquí O sea Esto es simplemente Una cuestión de orden Que a mí se me ocurre ¿Sabes? No me das nada De regalo Maldito seas Estoy dando aquí Parte de mis cosas Y tú no me das nada Vale Vamos a ver ¿Dónde está el centro comunitario? A tomar por saco Vale Vamos a cruzar otra vez Me voy al centro comunitario Ya que tengo todos los ingredientes encima Con un poco de suerte Veo por el camino O cerca O saliendo de su casa Sebastián Por fa Please No El centro comunitario Está arriba ¿No? Hola No Contigo no quiero Contigo no Bicho Vamos a ver Vamos a ver Está por aquí ¿No? Lo tengo enfrente Vale Vamos a ver Si desde aquí dentro No sé cómo funciona La verdad Vale Vamos a ver Si desde aquí dentro Puedo Hacer algo Debe ser depositado En el centro comunitario Vale ¿Y dónde crees que estoy? Vale Creo que sé cómo No estoy del todo segura Pero bueno Me ha parecido Que es aquí Un amigo de lo ajeno A ver Vale Es aquí O sea Esta es la sala Digamos guay Vandal complete ¿Y ahora qué? Me han dado un regalo 30 semillas De primavera Esto está ricolino ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué hace? ¿Qué es eso? Se está moviendo solo Vale O sea Ahora puedo Completar esa sala Entiendo Vamos a ir a mirar Eso pero clarinete Clarinetín Vale Estoy viendo ruidos De la verno Quédate ahí ¿Vale? Me da lo mismo O sea En cada habitación No sé Llamarme loca ¿Vale? Pero en cada habitación Tengo que completar Un bundle Diferente En esta como que Ya tengo hecho El bundle De la primavera ¿Vale? Estoy solamente Fantaseando Y aquí Me vuelve a salir Esto no lo he visto En mi vida Vale Parsnip Tengo una Esto es En plan Una judía Coliflor Me han dado O sea Me han dado Semillas de coliflor Y patatas Creo que Plante Vale O sea Esos son semillas Y esto Fish tank Vale De este tenía Por lo menos O sea Estás flipando De Claro Estos ya no sé Hasta qué punto Voy a poder Pescarlos todos Pero bueno Ya tenemos ahí Un adelanto más Me gusta Seis y media De la tarde ¿Dónde está mi amor? ¿Es aquí abajo? No sé Yo ya me he perdido Sebastián Hijo de mi vida No Ay Que hay una misión Vamos a ver Necesito Alic Eh ¿Me explicas? ¿Qué es eso? Además En mayúscula Estoy viendo aquí Que elic Es puerro Vale ¿Qué más? ¿Me cuentan algo más? El festival De leg No sé lo que es eso Pero yo quiero Vamos a ver ¿Dónde está Sebastián? Tenía también que ir A lo de la guil ¡Ja! Un visitor Vale No Esto no es Vale Tengo visiones Aquí también Ostras Son como logros ¿No? Digamos Sí Vale Que mire esto Para mí ¿Quién eres tú? No puedo hablar contigo Me vende cosas Ostras Más uno De defensa Precisión No back Ostras Loco Me voy a calentar ¿Eh? Me parece O sea ¿Por qué la espada De madera Tiene más rango De daño? O sea Como mínimo Hace 3 Como máximo Hace 7 Y ese es el variable Vale Vale Creo Creo que entiendo La diferencia O sea Esto es Digamos Una espada Y esto es una daga Por lo que puedo entender Que esta pega más fuerte Pero más lento Y esta pega Más rápido Pero pega Menos Yo y mi mentalidad De los RPG De toda la vida ¿Vale? Pero bueno Teniendo en cuenta Que la espada De momento me convence más Porque no sé exactamente Si tengo razón En plan Esta hace más daño Pero es más lenta Y esta hace menos Rápido Pero Menos daño Pero es más rápida Y esta es más barata Me la voy a comprar ¿Te la puedo vender? La he vendido por 50 O sea que unas malas Me ha costado 200 Gracias amigo de lo ajeno Déjame robarte Me parece que no puedo robarle Y tampoco puedo entrar por aquí ¿Qué es esto? ¿Puedo robar? No Vale Pues de momento No me interesa nada más Muchas gracias por todo Y ahora pues Me voy a casa Bueno Bueno he aprovechado Para plantar Prácticamente todas las semillas Que nos han dado Por Por lo de La misión que acabamos de hacer 400 de oro No está ni tan mal Ahora os voy a enseñar Cómo está el cultivo Y he plantado Todos los árboles Que podía Vale Tengo muy poquito Vale Aquí lo estáis viendo Todo lo que Lo que he plantado Y todo esto de aquí Son árboles Semillas de árboles Que tenía Ahora mismo Están las cosas así Me han quedado 5 Las plantaré En algún momento Vale Puedo recolectar cosas Las voy a plantar ahora Estos son patatas Vale Patatas me hacían falta Vale No tengo Fertilizante ¿No? No lo veo No me parece verlo Vamos a craftear rápidamente 5 Me empieza a quedar Sin sap Y eso que tenía mucho Vamos a ver Ah bueno Ya tengo Espacio Digamos O sea Fertilizante Puesto Vale Pues nada Lo hemos puesto Lo dejamos Vamos a regar Uff Vale Creo que voy a regar Ahora luego Porque si no El perrote No tiene agua Ojo con esto Hola monico No, no Pero que dices Que dices Solamente quiero que Hace lo que le sale Del papo Directamente Sin más Yo tengo barrita Con mi perro Robi me quiere A mi guy Me quiere Pero su hostión No me quiere Les he hecho regalos Aquí a un mogollón De gente Yo no tengo barrita Con mi propio perro Fluffy ¿Me quieres? No lo sé Vale Vamos a ver Si me dan misión De alguna clase Chachi Querida Rhea Mañana Empieza el festival Del huevo En la ciudad En la plaza De la ciudad Tú deberías llegar Entre las nueve Y las dos Si quieres Vale Que no se me olvide ¿No? Que es un Vale No me pisas el sembrado Que te reviento No quiero decir así en alto Pero es lo que hay ¿Vale? Vale Entonces Vamos a ver Si somos capaces De encontrar a Sebastián Y hacerle un regalo Porque jolín No he sido capaz De coincidir con él Siempre está metido En la habitación Cuando le regalé algo Le regalé un coral Y tampoco es que sea Lo más chachi del mundo Me habéis dicho Que le gusta De las cosas así sencillas Que puedo recoger Le gusta el cuarzo A ver si con eso Nos aumenta Lo bastante Pero claro No sé yo Hasta qué punto Me voy a quedar sin agua Por dos B Claro Ya tengo un puño De cosas Pantry Patata tengo Me faltan judías Y coliflores Creo que he plantado Judías Seguramente vendan En alguna parte O sea que voy a ver Si puedo comprar En la tienda Del señor este Vamos a ver Vale No tengo misión hoy Es mañana Ah señor ¿Esto cuánto valía? Un pico ¿No? Un riñón No, ya lo sé Que no tengo Bastante dinero Vale Bean Me hacen falta Vale Vamos a comprar Para tener cinco ¿Vale? De coliflor Ya teníamos Grass start Vinagre Azúcar Aquí demasiadas cosas Vale Gracias Con eso me conformo ¿Dónde está Mi hombretón? Bueno Me voy a pasar Primero por casa No vaya a ser Que lo encontrase Y si no Miro la wiki A ver A qué hora sale De su habitación Maldita sea Hola amiga Voy a mirarlo Un segundín Vale Ya me he enterado A las tres De la tarde Deja su habitación O sea Se va a la cocina Se levanta De su ordenador Y va a la cocina O sea A las tres De la tarde Este señor Baja a la cocina Tenemos que estar Muy puntuales Para pillarlo Por el camino Porque si se mete En la cocina Igual Ni siquiera podemos Así que Lo que voy a hacer Es Llevo encima El cuarzo Me voy a meter En la dungeon Para No sé Para las risas Para echarte las risas Vale Como estamos al lado Vamos a ver Qué nos encontramos Vamos Planta 15 Vamos poco a poco Este gusanete Te reviento O sea Está claviente Está claviente Te reviento Vale Estos me dan mucho miedo Pero son unos cagones No sale por aquí Porque esto de repente Está todo tan Te mato Estas danas Que estén así Tan oscuras Ese está ahí Como volando ¿Lo veis? Vamos a ver Te relajaste Niño Te mato Te mato O sea Yo ya soy una experta En esto Hazme caso Las 12 Que no se nos vaya la hora Como se nos vaya la hora Me mato ¿Me estás diciendo Que no puedo continuar Por aquí? ¿Me estás diciendo eso? Porque si me estás diciendo Eso me da un fluken Claro Esto no lo puedo romper Si puedo romperlo Lo he roto Loco Creía que no Estoy rotísima Sabía yo que iba a salir un diglet Vamos a ver No me lo vayas a liar ¡Ja! Te tengo ya Resabido Chaval No, no, no Que no tengo Que tengo de la Que tengo de la Que no puedo hacerlo Todas las veces que yo quiera Ña, ña, ña Ña, ña El diglet este De los huevos Vale ¿Y ahora qué? Lo he matado todo ¡Una y media! En serio Se pasa el tiempo Muy rápido Vamos a bajar un poco Un poco solo Para romper cosas Imaginar que encuentro Algo súper chachi Yo que sé ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? El ambiente está enra... No, no, no 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 Que llego tarde Paso de tu cara Chao, chao Vale Vámonos a casa de mi amado Solamente quería mirar Un poco por encima Quería probar Mi nueva ¿Qué estoy haciendo? Quería probar Mi nueva Espada De la verno Está ahí Su casa Me estoy mareando O sea El amor Hace que se me vaya La cabeza Corre Corre Corre, corre, corre Menos mal que hemos salido ya Vamos a ver ¿Dónde está la cocina? ¿La cocina es esto? No Esto es un laboratorio química O algo así Vale La cocina es esto Sí que podemos pasar a la cocina O sea, loco Es más grande la habitación de matrimonio Que la cocina Too much O sea, no hacía falta tanta habitación Venga Sebastián Amor Amor, ¿cómo estás? Primero voy a hablar con él Amor, ¿dónde vas? ¿No te vas a la cocina? I'm not to be con festivals O sea, Blanc Que no está muy emocionado ¿No? Algo así O sea, que hay como que demasiada emoción Que hay demasiadas interacciones sociales Demasiado estrés Para que sea divertido Si me pregunta Yo también me quiero quedar en casa Gracias Me gusta esto Vale, ¿te gusta esto? ¿Y te gusto yo? ¿Qué puedo hacer para que me quiera? O sea, porque a estos tengo corazones Porque les he hecho una misión Para molarles Pero a este no le hago corazones O sea, ahora que sé tu O sea, sé tu horario Te voy a perseguir hasta el infinito ¿Sabes lo que te digo? Pero es que no me arriesgo A regalarte una movida Que no te guste ¿Dónde va? Lo voy a seguir ¡Súper Stalker! Oye, según la wiki Tú te ibas a la cocina Pero es que a lo mejor Te vas a la cocina del salón ¿Sabes? O algo así ¿No habrás quedado con otra? ¡La mato! Me pongo ya la espalda No tengo ningún problema ¿Dónde vas? Mira, yo voy a pescar aquí ¿Vale, bonito? Delante de ti Para impresionarte Quédate, quédate Mira como pesco Te hago el baile de la anchoa No te vayas Sebastián Se ha ido Y yo estoy aguantando aquí Pues porque le da a Máximo Que igual sale algo Chachi Te reviento Vale, vamos a ver Vamos a ver Podemos hacerlo Podemos hacerlo Tenemos la tecnología Tenemos la tecnología Sube pescadete Sube pescadete Lo cojo No, 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 no Me cago en la leche Merche Vale, me ha dado un zoom Eso seguro que me sirve para algo No, ¿por qué estoy pescando? Fuera Quita a la rueda de aquí ¿Dónde está mi novio? Quita, maldito Maldito, soy satánico Quita, ¿dónde está mi novio? Lo he perdido de vista ¿Dónde vais todos? ¿Dónde está mi novio? ¿Estás en el salón? ¿Qué estás haciendo? Te has hecho jugar a las máquinas recreativas Estoy segura Está ¡Aaah! ¿Puedo jugar? ¿Puedo jugar? ¿Puedo jugar? Qué bien No me importa O sea, lo que me digas Me da lo mismo Solo quiero hablar con él No voy a dejarle ganar a Sound Por una vez No Me habla más Me habla más Háblame, háblame Dímelo todo Dice que no ¿Tú por qué estás aquí? Definitivamente voy a participar ¿No? En el festival del huevo En el egg hunt O sea, cazadores de huevos O algo así Hay que encontrar huevos Mañana ¿Y tú? Me sonríe ¿Lo habéis visto como me sonríe? Se queja, ¿no? En plan de Uf, no soy muy bueno No sé lo que dices Me da igual Si yo es que en realidad Estoy aquí para hablar con él ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? 0 de 10 Están ligándose Bueno, pues yo creo que Estoy buenísima Que no me ama No me ama No me ama No me ama Y ya lo he hecho en los regalos No me ama Lo vamos a dejar ya Son las 6 y media Menos 20 Vamos a ver si Si podemos plantar esto Y lo dejamos Vamos a ver Vamos a coger el fertilizante Y lo vamos a poner aquí delante Tengo 5 1, 2, 3, 4, 5 ¿Qué pasa, perrete? No me juzguéis, ¿vale? O sea, solamente es cuestión De que ¿Sabes? Soy así Y tal 10 días Creo que tarda esto ¡Uh! ¡Uh! Me gusta Son palos No decía por eso Maldita sea Vale, a ver Dámelo todo Hola, perrete ¿Cómo estás, cariño? ¿Cómo estás, cariño? No me pises el sembrado Maldita sea Oye, que estoy Estoy fagged Estoy cansada No me voy a regar por hoy ¿Por qué te has dormido Encima de mi sembrado? Vale, vamos a ver Hoy hemos vendido cosas Yo creo que no No sé O sea Es que no sé qué vender Tampoco quiero liarla Mira, voy a hacer esto ¿Vale? Cógelo Ya que estamos Entra en casa Vale, a ver ¿Qué cosas más puedo craftear? ¿Hay algo chachi? Semillas silvestres En plan ¿Es una decoración? ¿Esto o qué es esto? ¿O esto para qué sirve? Mira, sí Los cristales y todo eso Refines cuarce O sea Puedo hacer cuarzo refinado Vale O sea Los minerales no los voy a vender Yo creo De momento Porque por lo demás Todo lo demás Ya tenía Antorchas Puedo hacer antorchas Madera y sap Me cago en la leche O sea ¿Puedo iluminar? Por eso yo luego Por las noches Estoy super fuck Que no veo un pimiento A ver A ver A ver Me cago en la leche No te puedo poner aquí detrás Le vamos a poner luz al perrete ¿No? A ver Aquí le vamos a poner luz al perrete Ostras Mariloli Que no tenía yo luz Luego verás Luego cuando quiera Romper todo eso ¿Qué? Claro Aquí no la puedo poner Ni se lo puedo poner aquí detrás Ni nada Mira Se lo pongo ahí detrás Y no se nota ni media Madre mía Yo estoy fuerísima Venga Vamos a poner cosas Vamos a iluminar Mi casa ¿Vale? Porque es que luego vengo A las tantas Queriendo vender Y queriendo hacer no se que Y no ve un pijo nadie ¿Vale? Así que yo creo que con esto Soluciono de momento Ay mi perrete bonito Ah que también Debería de poner en casa Pues estoy en plan Fuerísima ¿No? No lo sé Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Que ya llevamos un ratete Bueno Me acabo de dar cuenta De un pequeño detalle ¿Vale? Que la cosa esta Que nos piden Vamos a ver El leak Que yo Uy el leak Que cosa más rara Eso que será Es esto ¿Vale? O sea Leak Vale Tenemos Un día Espero que me cuente Todavía Para mañana O sea que mañana Lo pueda hacer No estoy del todo segura Pero bueno Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Voy a dormir Para que me guarden Y mañana En el juego Tenemos el festival del huevo O sea Ahora mismo Pero Lo vamos a dejar aquí Y eso Lo veremos en el próximo vídeo Así que bueno Eso es todo Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Gracias.